Están escuchando ustedes al presidente de la Sociedad Rural de Varadero, Pablo Roller. Pablo, bueno, y por supuesto el tema que nos ocupa por estos días tiene que ver con la situación económica del país. En primer lugar, preguntarte, bueno, ¿cómo han tomado ustedes los anuncios del presidente de la Nación, sobre todo con la vuelta a las retenciones, otra vez, al agro? Mira, la verdad que con mucho desazón, porque sabemos que muchas alternativas no tienen y que lamentablemente volvemos a un círculo vicioso, un círculo vicioso que termina mal. Hoy a la mañana ya estoy hablando con productores que van a cambiar las hectáreas que tenían destinadas para sembrar maíz a sembrar soja. Habíamos logrado después de muchos años revertir una situación de degradación de suelo y demás, y el año pasado se habían sembrado dos hectáreas de soja por cada hectárea de maíz. Bueno, eso lamentablemente no se va a poder mantener en el tiempo, estamos hipotecando el futuro de nuestros hijos. O sea, no te queda otra que volver lamentablemente a hacer soja, te cambian las reglas a mitad de juego. A ver, Danilo, salimos de la peor cosecha de los últimos 50 años. O sea, el sector está endeudado, lamentablemente como todo esto ya empezó desde diciembre del año pasado, se cortaron los créditos en pesos, los créditos son en dólares, entonces vos estás endeudado en dólares y tenés que pagar con un dólar libre, algo que vas a recibir un dólar menos retenciones. Te cambian, ya te digo, las reglas a mitad de juego. O sea, lo único que alcanzás ahora es a cambiar un poco, si querés, la estrategia en cuanto a qué vas a sembrar en lo que es cosecha reza, la cosecha fina ya está totalmente jugada. Fue la siembra de trigo, va a ser la producción de trigo más grande de la historia de Argentina. Sí. Si estas retenciones las hubiesen puesto antes de la siembra, seguramente eso no iba a ocurrir. Claro. Porque te están, o sea, es como que yo te iba a tomar, Danilo, te dame 100 pesos, tomá acá, tenés el micro, subite que te dejo en tal lado. Y llego a la mitad del campo y te digo, che, bajate. Porque la verdad que los 100 pesos no me alcanzaron, vas a llegar, te bajás acá. Claro. O sea, así es como lo está viendo el productor, en un año que encima viene endeudado y viene con una cosecha pésima, 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 ¿viste? Lo que pasa es que después, como todo, te cuentan la realidad o te cuentan una parte de la historia de algunos productores grandes que en el país existen, como existen grandes supermercados, como existen grandes en todas las actividades, si querés, económicas, pero que no es la realidad del productor medio, menos la del productor local o la del productor que está afincado en el interior y que gasta el 80% de lo que le ingresa lo gasta en su pueblo, eso está activado y comprobado. Así que lo vemos con una preocupación y lo vemos, sobre todo, como un deterioro para las economías para adelante. De vuelta, hay una transmisión de recursos. Si yo te estoy diciendo que el 80% de lo que te ingresa, vos te lo gastás en el pueblo, en la cual vivís o en la región en la cual vivís, porque por ahí una maquinaria la vas a comprar. A otro lado, pero claro, el consumo, digamos, lo tenés en tu ciudad. Claro, hay toda una, de vuelta, hay toda una redistribución hacia el gobierno central y el que se tiene que achicar, es real que el gobierno está gastando más de lo que le entra y es real que cuando recibió el gobierno anterior tenía 4 puntos de PBI a favor y hoy dejó el gobierno con 4 PBI en contra y que se comieron 8 puntos del PBI de gasto. Es real que tienen que achicar el gasto, pero que la achiquen donde la tienen que achicar y no que la achiquen con más impuestos sobre el que trabaja, sobre el que genera y el que empieza un eslabón y una cadena. A ver, la economía son eslabones que están juntos y están unidos y el sector productivo primario, el agroproductor, el agroindustrial y todo lo demás. El primer eslabón, de ahí se empiezan a mover un montón de cosas. Bueno, lamentablemente están destruyendo ese eslabón. Ni hablar en lo que son las economías regionales. A ver, muchos de los costos que vos tenés hoy para trabajar son costos en dólares. O sea, todos los costos de insumos, bueno, hasta el gasoil, si querés, en un punto está unido al dólar, o sea, suben dólares y automáticamente suben los combustibles. Entonces, más del 60% de los costos vos los tenés en dólares y te ponen sobre el total de lo que vos producí, una retención. De vuelta, vamos a un círculo vicioso en el cual tenés menos producción de gramíneas, tanto ya sea las invernales, trigo, cebada y demás, y menos gramíneas de verano y más a favor, si querés, del cultivo de soja, que es el que menos insumos requiere, o sea, requiere un montón de insumos, pero requiere un tercio de los insumos que requiere hacer un maíz. Entonces tenés que, de vuelta, volcarte a algo que no conviene y de vuelta empezar, a ver, vos lo que hacés es bajar el nivel de inversión. En vez de poner todo lo que tenés que poner, como vos, lo que vos invertís, lo invertís en dólares libres, lo que hacés es bajar el nivel de inversión. Ese nivel de inversión te lleva a menor producción, y esa menor producción te significa un menor ingreso, y eso es un círculo vicioso que fue lo que pasó. Por eso Argentina estuvo durante 10 años produciendo 100 millones de toneladas de cereal. Y pasó, en dos años, pasó a producir 130 millones de toneladas, inclusive con la seca del año pasado, que nos llegó 20 millones de toneladas, y no llegábamos a las 150 millones de toneladas. De los 100 millones a 150 millones que a veces hemos producido el año pasado, y que en teoría podríamos llegar a producir este año, hay un montón de valor agregado, hay un montón de viajes de camión, hay un montón de obras de fábrica de gente produciendo harina de soja, aceite, porque a ver, es otra mentira que se dice que Argentina exporta por otro de soja. Argentina lo que exporta, el 75% de la producción de soja se procesa en el país, se exporta harina y se exporta aceite y se exporta biodiesel. Eso es valor agregado, o sea, tiene un valor que es distinto a exportar por otro como exporta Brasil. O sea, entonces, en realidad empezás en un círculo vicioso, que no sé si es medio difícil de explicar por ahí o entender, pero lo que hacés es, primero, entrar en un círculo que todos los años va con un poquito menos, y volveremos, esperemos que no a 100 millones de toneladas, que sea un poco más, pero, por el otro lado, a hipotecar también el recurso más importante que tenemos, que es el suelo, para las generaciones que vienen, y por el otro lado, lo único que hacés es tapar el suelo con la mano, porque no terminan de acomodar lo que tienen que acomodar, que es gastar menos. No cobran más impuestos, sino gastando menos, o sea, están gastando más de lo que ingresa, y más, muchos de ellos se lo están traspasando a las provincias, a las provincias y a los municipios, y ya sabemos en el estado que están los municipios y en el estado que están las provincias. Así que la verdad que es muy preocupado, entendemos que es una situación extraordinaria, que estamos cerca de algún destelote que nadie quiere, pero me parece que estamos agarrando el camino, que están diciendo que como tantos impuestos en Argentina, desde el impuesto a la ganancia hasta el impuesto al cheque, que los ponían transitoriamente, esperemos que esta vez sea transitorio, que en algún punto podamos mejorar, y empezar de vuelta por una senda en la cual tenés previsibilidad, y podés entender o podés saber que la inversión que haces hoy va a ser la misma cuando termine el proceso productivo y no que a mitad de camino te cambien las reglas de juego.